Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere Todas mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta nos para pero comienza C'est comme si, c'est comme ça, ma chérie, no 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 Francia, Colombia, me gusta, di Marvin Willy William, ¿te gusta? Free Los DJs no mienten, les gusta a mi gente Y eso se fue mundial No le bajamos, mas nunca paramos Es otro palo y plan ¿Y dónde está mi gente? Me fue a buscar la teta ¿Y dónde está mi gente? 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go 1, 2, 3, go